La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Y nosotros, los socios de la Federación Internacional de Ciudades de Valores, hemos decidido ayudarle a la ONU y a los gobiernos de todos los países, estados y ciudades a salvar a nuestra madre naturaleza y alcanzar la prosperidad y la paz con el primer modelo de valores para lograr estos propósitos. Y bueno, aquí estamos. Seguimos en este viaje de valores. ¿En qué ciudad estamos? Bueno, actualmente estamos en Turquía, en un punto que se llama Pamukkale. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre completo, por favor? Bueno, mi nombre es Ezo Muñoz, soy de Ecuador, tengo 45 años y bueno, radico aquí en este país ya más de 10 años. ¿Cómo consideras la calidad de vida de aquí de tu ciudad? Bueno, normalmente en este país se puede considerar una calidad de vida mucho mejor a Latinoamérica, a Centroamérica. ¿Por qué razón? Porque aquí, tanto como sube el euro o como sube el euro, la vida es igual. Sube los precios, sube los sueldos y la vida es no. Nosotros consideramos que la única manera de alcanzar la paz a nivel mundial es a través de una educación de valores, una educación de resultados. ¿Qué calificación le pondrías a la educación que tú recibiste en tu país? Bueno, yo le pondría, bueno, en el tiempo de antes era 1 sobre 20, ¿no? Actualmente es 1 sobre 10. Yo le pongo un 10 actualmente en Ecuador. A la educación en Ecuador. Y bueno, nosotros, como te decía, estamos buscando lograr la paz a nivel mundial. Y para poder lograr la paz tenemos otro valor, que es el valor de la prosperidad, el que tengas satisfechas todas tus necesidades personales, familiares, sociales, ambientales, educativas y económicas. ¿Cómo sientes tú la calidad de vida que estás viviendo aquí en Turquía? En Turquía. Bueno, en Turquía la calidad de vida que llevo yo es muy excelente. La verdad, bueno, aquí donde yo vivo, prácticamente hablo con mucha gente en español, ¿no? Pero siempre me preguntan cómo es la vida aquí. La vida es muy buena. Claro, aquí tienen códigos, se podría decir, ¿eh? Aquí en este país, porque es un país musulmán. Aparte de eso, es un país muy abierto para que todo el mundo venga acá y, bueno, pueda conseguir su calidad de vida normal. Bueno, actualmente vivo bien, gracias a Dios, un nivel de vida bien y, bueno, aquí estoy. Y, bueno, otro aspecto importante que queremos nosotros, que todos los maestros del mundo, todos los maestros del mundo enseñen a los alumnos es a definir su sueño. ¿Cuál es tu sueño en la vida? El más importante. Bueno, mi sueño ha sido toda la vida ayudar al proyecto. Por ejemplo, actualmente me conecto mucho con Ecuador y veo muchos niños que veo por las noticias que no tienen su estudio, que no tienen sus becas, que, bueno, algunos niños necesitan su estudio para salir adelante. Es decir, como yo, que estoy acá en otro país. Pero, lamentablemente, por psicotasia, la vida me tocó llevar acá. Pero les digo una cosa, Ecuador es un país muy bueno para seguir estudiando. Y, bueno, mi vida ha sido siempre ser. Ayudarán a los pesados. Otro punto importante que aplica mucho en ti, porque eres de Ecuador y estás viviendo aquí en Turquía. El valor que queremos que los maestros enseñen es el valor de la identidad. ¿Cómo sientes tu identidad de Ecuador ahora que estás viviendo aquí? Bueno, yo me siento súper feliz porque la educación que tuve ese año dentro de mi país, Ecuador, me sirvió mucho para poder estar aquí. Actualmente, mira, soy una persona muy preparada, soy el profesor de marketing y, bueno, actualmente vivo en este país. Estoy feliz porque Ecuador me abrió muchas puertas, tanto dentro y estando dentro de mi país. Pero, bueno, aquí estoy yo, representando a mi país, Ecuador. ¿Qué cultura es más exigente en el siguiente valor, en el valor de la productividad? ¿La cultura americana o la cultura del continente americano o la cultura asiática? Bueno, la cultura asiática con la americana es muy diferente. Prácticamente en la americana se tiene muchos valores. Es muy abierta a las personas para competir a todo. En cambio, en la asiática es un poquito más cerrada, pero un poquito más tenible. Pero más rural es americana. Ok, otro valor que también queremos que se enseñe, que es un valor que tiene que ver con la competitividad. ¿Quién es más competitivo, Asia o América? Bueno, actualmente Asia está por encima de todo, tú sabemos bien, pero América no se queda atrás. América también tiene lo suyo, pero actualmente está América por encima de todo lo que podemos hacer. Tanto América del Norte como América del Sur. En el modelo nosotros también queremos, es un modelo de valores para lograr la paz a nivel mundial, que los maestros en el salón de clases les enseñen a los niños a pensar, a sentir, a razonar y a actuar de una manera eficiente. ¿Consideras que eso sería bueno para que los alumnos salieran bien preparados? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque los padres son muy importantes, porque actualmente los niños son muy inteligentes y tratan de aprender de los maestros que tienen, bueno, su nivel de estudio muy alto. Y bueno, actualmente los niños están bien por ese tema. Y bueno, este es el sexto día que andamos de viaje. Esta es la sexta entrevista que realizamos con el propósito de lograr la paz a nivel mundial, porque nunca se ha logrado, entonces estamos muy agradecidos contigo y nos gustaría que nos dieras unas últimas palabras, un mensaje al mundo de cómo lograr la paz. Bueno, actualmente yo, bueno, muchísimas gracias mi hermano por darme la oportunidad de poder, bueno, representar a mi país y al mismo tiempo estar aquí en este país muy hermoso que es Turquía. Bueno, para mi parecer la mejor forma para que haya la paz mundial es que todos sus niños que están en la calle aprendan a estudiar, que vayan día a día a sus estudios, que aprendan y salgan adelante para que puedan llegar a un nivel de vida donde ellos quieran. Por ejemplo, hay niños que quieren ser doctores, hay niños que quieren ser abogados, hay niños que quieren ser ingenieros, pero lamentablemente no hay esa posibilidad, pero con la ayuda contigo de tu persona podemos hacer que todos esos sueños se hagan realidad. Ahora, ya la hora sí, la última pregunta. ¿En dónde trabajas? ¿Qué es aquí donde estamos que nos invitaron a venir aquí? Bueno, actualmente estamos en un punto que se llama Pamucalé, Denny Street. Estamos en un lugar que se llama Cotton Castle, el cartillo del algodón. Es una fábrica donde se maquillan todas las prendas del mundo, Datoguchi, Prada, Louis Vuitton, etc. Esto lamentablemente por si cotas y la vida está un poquito alejado de la ciudad, pero está disponible para todas las empresas privadas, tanto dentro y fuera del país, dentro de este lugar que se llama Pamucalé, Denny Street. Muchas gracias por tu entrevista y muchas gracias por haber regalado este tiempo, porque recuerda que el tiempo es vida y tú nos has regalado una parte de tu vida. Muchas gracias a ti, la verdad, tú muy orgulloso de ti, la verdad sigue así, porque la verdad abren muchas puertas muchas personas que quieren tener ese sueño de tener una vida normal, una vida sana. Y bueno, muchísimas gracias a ti y bueno, bienvenido a Turquía. Muchas gracias.